Y es Córdoba la soldana, la de las mil maravillas, con su placita de sueño y su mujer bonita. Es gitana porque tiene toda la gracia y la alegría, que puede tener la tierra más grande de Andalucía, la de las mil maravillas, sus pintores, corricales, y escucha la pena mía, ay, plaza de los dos. Córdoba mora, qué guapa eres, de la Andalucía y hechizos son tus mujeres. Córdoba mora, ay, ay, qué bella eres, en la tierra amada de Cero y Tarele. Eres Campola Merced, el barrio de los Toreros, y mi Santa Marina, la de los Piconeros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!